Hemos puesto mucho el acento en las personas jóvenes que están sufriendo algún tipo de acoso, sobre todo por las redes sociales o el mal uso de las nuevas tecnologías. Estamos trabajando ya desde la prevención, con las ayudas y el acompañamiento, y que también formará parte de nuestro segundo plan municipal de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Pero también lo hemos abierto, como bien has comentado, a otro tipo de violencia. Existe la violencia económica porque cuando no tienes libertad o tienes una situación de desigualdad no te animas para dar el paso. Este año hemos querido que la violencia vicaria esté muy presente en la campaña, porque ya es una de las violencias que más nos preocupa y también que más preocupa a la Fiscalía. Y también, como he dicho, poniendo el acento al ámbito rural, es preocupante. Da miedo ver las cifras y da miedo ver cómo está la situación. De ahí la importancia de luchar desde todas las administraciones, con un nuevo pacto de Estado también que estamos reivindicando desde la Federación Española de Municipios y Provincias y desde la comisión que presido. Hemos aportado también todos los recursos que disponemos las entidades locales para que se incluyan en el pacto de Estado, con más financiación para poder hacer ese trabajo de prevención y de sensibilización que es tan necesario. Más que nunca. Más que nunca. Más que nunca.